Ahora, se puede ir Tevez, la oferta es terrible, 40 millones de euros. Es la segunda vez que les llega la misma cantidad de dinero desde China como oferta. La primera fue cuando se vino de Juventus para acá, tuvo que elegir y eligió Boca. ¿Cómo se dice que no? ¿Cómo se dice que no a 40 millones de euros? Se dice que no cuando tenés una cuenta muy importante y en ese momento vos elegís lo que tenés ganas de hacer. Miren, entraría a un... No, a mí no me gusta esto. Esto no sé qué cien son, muchachos de la AFIP. La verdad, miren, esto no me gusta. Están poniendo traga a vos. No, los montos de atrás. ¿Te da bronca, Raúl? La verdad no tiene nada que ver, muchachos, porque agarra el ranking de los periodistas. O no, Raúl. Estamos lejos de eso igual, ¿eh? Hagan el ranking de los periodistas. No me importa, pero pónganlo igual. ¿Por qué no lo ponen igual? Me leo la promoción yo, ¿eh? Yo con la de Fabra y me arreglo igual, ¿eh? Bueno, ¿qué? Pero no... No es eso. No me importa, Jago. ¿Qué no es eso? ¿La tabla está mal hecha? ¿El dinero? ¿Vos decís que es más? ¿Es más? Lo que pagarían, estamos hablando. No, pero no importa. ¿Yo te puedo decir la información que tengo? Sí. ¿Que si Pebe le dice que no a ese número? Ya te dijo que no, alguna vez. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Hay más? Sí. ¿Están dispuestos a ofertar? ¿Más? Sí. Y te voy a contar algo más. ¿Lo tiene el relator de los chinos? ¿Cómo estamos hablando de chinos? Sí. ¿Cómo decir algo más? En este momento voy. Yo sé que el técnico del equipo chino, que si no me equivoco es Gustavo Poyet. Ah, por eso. ¿Es Poyet el uruguayo que jugó en la Premier? Por eso lo nombro, porque si era chinoso... Jugó en el fan. Sí, sí, Poyet jugó mucho tiempo en la Premier. Y en el Zaragoza también jugó en el Zaragoza. Va a haber una nueva oferta que va a ser superior a esta que le han ofrecido. Pero el técnico del equipo chino tiene la palabra de la gente que lo viene a buscar, que lo va a llevar. Y voy a aportar dos detalles. Juan, déjame y ya te dejo los detalles. Me parece que, a ver, a nosotros nos cambiaría que en vez de 40, sean 42. Igual es un poco más, pero no importa. Sí, pero eso, me parece que a Tevez tiene que ver justamente con una cuestión más emocional, de una decisión de vida. Hay una decisión familiar en el medio también. Por eso, me parece que pasa por ahí, más que si le den 2 millones de más. Claro, que viva, hay que tener que vivir en China. No, no, pero si la... ¿Por 40, Pablo, no vivís en China? Yo vivo en cualquier lado, pero no sé si... Pero China no es... Antes era complicado, antes era más difícil. Hoy me parece que es más... Hoy con un WhatsApp, me parece. La distancia soy yo. En cualquier lado, obviamente, no pasa por la belleza y por el lugar, si no tiene que ver con los afectos. Yo estuve en Japón. Un mes. Un mes nada más, no te piste a vivir. No, está bien, un mes. Sabes lo que era un mes. Fueron como 10 años, para mandarle un fax a mi vieja, ¿sabes lo que era? Tenía que esperar. Si va sábado y domingo no se lo voy a mandar porque no habría el negocio, mi vieja. Se lo tengo que mandar el negocio. Era terrible. Yo lo que digo que... Un fax. Te extraño, mamá. Vos fíjate que los futuristas son una de las categorías que pueden decidir dónde vivir. Hay muchachos que están 10 años de Europa que uno supone o pienso yo que es mejor vivir acá y después vuelven. Hay cuestión de desarraigo, no es tan simple. Las redes sociales pueden arreglar algunas cosas, pero no todas. No es lo mismo mirarte por Skype que darte un abrazo. Si me dan 40 palos no me voy a China. A ver, no me das uno y yo me voy a China. Un palo, mamá. Me voy. Pero yo se lo diría. Y tengo un noviático también. Y tengo otra edad, claro. Y tengo otra edad, claro. Y una banana del barrio. Ya está, olvidate. Yo digo, Seba, que es cierto lo que dice el Cholo. Yo no sé por cuánta plata hoy a este lleves, vos lo conmovés. Sí que hay una cuestión familiar detrás que es muy importante. Ahí está. Ahora, ¿les puedo decir algo? Sin querer, sin querer, sin querer nuestro amigo Guanchope Ávila, nos avivó de esto. Me acuerdo. Nos avivó de esta historia. Escuchen lo que nos decía hace algunos días Guanchope Ávila. A la cancha, la verdad que se puede vivir bien. ¿Seguís hablando con Carlitos Tevez, Guanchope? Me presentó, me dijo, miraba siempre el programa. Me dijo, quiero aportarte dos detalles a esta información que anda dando vuelta a Carlos Tevez. Me dice, la primera tiene que ver con un departamento que él estaba alquilando, que ya avisó que a partir de diciembre no lo alquila más, que lo deja libre. Insisto. ¿Un monambiente? Son detalles. Creo que no era un monambiente para acá. Tiene una casa de cuatro metros cuadrados en San Isidro, en la Oqueta, no vive. Sí, está bien, pero no puede adquirir un departamento. Dale, seguí, Juan. Bueno, son detalles que voy aportando. Y lo segundo que me contó este hombre... Dale. Así no basta. Si vas así, decílo al aire. Dale. Lo segundo que me contó es que renovó la matrícula del colegio de la hija. Eso es un dato.